Creo que nunca perdimos la fe, estábamos 20 minutos del segundo tiempo abajo en el marcador pero siempre con la fe puesta en Dios y la fe puesta en nosotros mismos que podíamos, que teníamos la capacidad de remontar ese marcador y yo creo que todo dentro de la cancha y toda esta gente que nos apoyó, logramos el objetivo que queríamos. A continuación la gran final de Bailando por un Sueño El Salvador por Canal 4. Amiguito, Pantene te invita a ir a la camita. El príncipe, luego de vencer al dragón, se dirigió hacia donde dormía la princesa, la besó su adelante y... Bueno, bueno, ya es hora de dormir. ¡No, Dindón! Siempre es lo mismo, Dindón, déjanos oír al final del cuenso. ¡Ah, Dindón, mon amig! Siempre es un atento, responsable, puntual, apuesto y eficiente. ¿No ves que aún nos quedan unos minutos? ¡Oh, santo cielo! ¡No entiendo qué me sucedió! Le puede pasar a cualquiera. Continúa, bella. La besó su adelante y ella despertó de su largo sueño. Los dos enamorados se fueron al castillo donde vivieron juntos y felices para siempre. ¡A todos los finales felices! Creo que estoy necesitando unas vacaciones. Sí, sí, hablaré con el amor mañana a primera hora. Hasta mañana, bella. Hasta mañana, Chip. Buenas noches, amigos. Ella tiene la fuerza para dar el primer paso. La fuerza para brillar a su manera. Ahora el nuevo sistema Pantene con Aminosiliconas actúa donde tu cabello más lo necesita. Y multiplica 10 veces su fuerza en solo 10 días. Nuevos sistemas Pantene con Aminosiliconas en todas sus colecciones. Descubre tu fuerza. Pantene, nunca dejes de brillar. Dale a tu cabello toda la fuerza que necesitas. Con los sobrecitos de Pantene. Empieza con el shampoo y continúa con la crema para peinar Pantene. Búscalos en tu tienda. 25 centavos. Esa es la tarifa de autobuses del Servicio Urbano de Transporte Público. No pagues más. Tu gobierno logró mantener esta tarifa cuidando una vez más de tu bolsillo. Si te cobra más, denúncialo. El Salvador, un gobierno con sentido humano. 25 centavos. Esa es la tarifa de autobuses del Servicio Urbano de Transporte Público. No pagues más. Tu gobierno logró mantener esta tarifa cuidando una vez más de tu bolsillo. Si te cobra más, denúncialo. El Salvador, un gobierno con sentido humano. Un salto. Un centímetro. Un movimiento. Un segundo. Uno. Número mágico. Capaz de realizar sueños. VISA, la tarjeta número uno del mundo y la única aceptada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo. La selección Movistar. Donde está Movistar, está el fútbol. Un momento. Un momento. Un momento. Sintonízate 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 con el patrón Canal 4 y Prado presentan Bailando por un sueño El Salvador Un formato de Televisa El seguir un sueño Luchar por un ideal Un esfuerzo y muy buen ritmo Lo podemos alcanzar Entregando el alma y vida Y en la pista el corazón Y bailando con entrega Apoyados con amor Bailando por un sueño Bailando por un sueño Soñadores y famosos Entregados a bailar Demostrando a todo pueblo Que mi sueño debe alcanzar Bailando por un sueño 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 Y para conducir Bailando por un sueño Bailando por un sueño Bailando por un sueño Y hoy es un día de muchas emociones y celebraciones Un día que nos ha puesto muy pero muy felices en El Salvador Y es por eso que queremos iniciar esta noche con algo muy pero muy especial Vamos a decir la palabra mágica, Luciana Por supuesto que sí, lo hacemos juntos En efecto Música Maestro Esto va para toda la gente de la selección ¡Qué manera de celebrar! ¡Qué lindo!